Todo lo que se ha dicho es cierto. Ayer en la reunión de comisión esto generó un arduo debate y debo decir que si bien no figuren estos términos en el acta, pero delante de la Presidenta de la Comisión y de los demás miembros, que no me dejarán mentir, yo solicité un espacio dentro de los titulares para el bloque mayoritario de la oposición por entender con los mismos argumentos que ha planteado el doctor Iza, que correspondía y por claramente decirlo así, el artículo 197 de la Constitución, que se integra con dos legisladores provinciales, abogados, si los hubiere, evidentemente habiendo, deberían ser. Quiero dejar en claro que nosotros, como somos respetuosos de las mayorías, también lo somos de las minorías y lo hemos manifestado cada vez que hemos tenido oportunidad. Y puedo citar que, por ejemplo, al Diputado Sosa le ofrecieron la Vicepresidencia de la Comisión de Educación y él declinó a ese ofrecimiento entendiendo que le correspondía a un miembro del bloque que preside el doctor Iza, por ser el bloque mayoritario de la oposición. Y es una actitud que nosotros siempre hemos tenido. En este caso en particular, nosotros aportamos un diputado que es abogado para ocupar un lugar de suplente, porque entendíamos que el lugar de titular le correspondía, obviamente, por derecho al bloque mayoritario de la oposición. Pero también nos encontramos con otro problema en la interpretación estricta de este artículo 197, que al elegirse cuatro legisladores provinciales para integrar el Consejo de la Magistratura y si todos deben ser abogados, tenemos en esta Cámara cinco abogados para cuatro cargos, con lo cual esos cuatro cargos deberían ser ocupados por una interpretación estricta del artículo 197 por miembros de la oposición. Por eso esto abre, porque la única forma que se podría cumplir estrictamente el 197 es que cuatro abogados que coincide que somos de la oposición ocupáramos los cuatro lugares titulares y suplentes en el Consejo de la Magistratura. Por eso creo que esto abre una ventana donde el propio diputado dice, lo manifiesta, él pide un lugar, yo también lo pido, entendiendo que los otros dos lugares van a ser ocupados por oficialistas que no son abogados. De lo contrario, creo que sería imposible que nos den los cuatro lugares a los miembros de la oposición. En ese contexto nosotros pedimos, por respeto a la mayoría que ostenta el bloque de Todos por San Luis, el cargo de suplente, y pedí particularmente, pedí un lugar de titular para el bloque que preside el doctor Iza. Nosotros hemos hecho nuestro aporte, entendemos que a ellos les correspondía el lugar de titular y por eso, porque también nuestros miembros tienen derecho a participar en el lugar que le corresponde por ser minoría de la oposición y de suplente, es que sin más discusión, aceptamos ese lugar y no pretendimos más que esto. Simplemente haciendo este análisis, es que nosotros acompañamos este despacho, porque evidentemente, de cualquier manera, si no fuéramos cuatro miembros de la oposición, estaríamos violando el artículo 197 de la Constitución Provincial. Nada más por ahora, Presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.